¡Suscríbete al canal! Soy yo el que lleva la batuta de este programa porque mi compañero Loren pues se siente un poco indispuesto esta semana, se ve que ha cogido una gripe, algún tipo de virus o vete a saber qué o simplemente que seguirías caguear y nada, me ha dado a mí la batuta para que lleve yo la rienda del programa. Así que, bueno, primero quería comentaros que como habéis podido escuchar, la cabecera ha cambiado, la sintonía ha cambiado, pensamos que ha llegado el momento de actualizarse, de hacer una especie de LikeCast 2.0. Y todo esto ha venido a raíz de la entrevista que le hicimos a Morgana, que nos dijo que era ilustradora y tal, y así con la tontería pues salió el tema de, oye, ¿y tú podrías hacernos una cabecera? O una cabecera, un logo nuevo para el podcast, así que salgamos todos nosotros en tipo manga o tipo cómic. Y dijo, sí, sí, claro, pues venga, vamos a hacerlo. Y nada, una cosa y otra, pues al final estrenamos cada escena nueva para este que va a ser nuestro tercer año del podcast. Tres años ya, ¿quién lo iba a decir? Y nada, que esperamos que os guste, que como nos ha gustado a nosotros y que ahora oficialmente sí que podemos decir que LikeCast es tu podcast de Lightpainting, como habéis podido ver. Así que nada, antes de continuar vamos a hablar de un, voy a dar una noticia, ¿vale? Se ha publicado o se va a publicar, o seguramente cuando os pusieses este podcast ya se habrá publicado, el cartel oficial de Inite 2023. Así que voy a decir un poco por encima quiénes van a ser los ponentes, un poquito la fecha, porque este año la fecha cambia. Y nada, ya hablaremos de un programa más extenso, Loren y yo, explicando todo sobre el congreso. A ver, este año Inite se celebra en el mismo sitio de todos los años, que es en la Casa de Cultura de Torrejón de Ardoz, que está situada en la calle Londres número 3, y este año no será el último fin de semana de junio, este año va a ser el 1 de julio, ¿vale? Había un problema con las fechas y este año pues se cambia de fecha, tampoco pasa nada. De hecho, a los que vivimos en Cataluña nos viene bien, porque nosotros celebramos aquí la verbena de San Juan, y cuando San Juan coincidía con Inite, pues no podíamos celebrar. Y este año, pues mira, este año no tenemos problemas, podemos estar con la familia, y la semana siguiente podemos irnos a disfrutar del congreso. Este año tenemos de ponentes a Mabel Salgado, a Jessica Rojas, a Luis Miguel Azorín, tenemos a Jesús María García Flores y a Monse González, que van a presentar un libro, tenemos a Matía Vichy, a David Martín Castán, a David Montero, que lo trajemos aquí hace unos pocos programas, David Montero-Leviacón, tenemos a Toni Gutiérrez, y tenemos a la presidenta de Afonocte, a Teresa Gómez Puertas, que por fin este año se le va a dar visibilidad a la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España. Y nada, como siempre, habrá talleres el sábado en Torrejón d'Ardoz, en el Parque Europa, y este año, pues mira, tenemos un taller de light painting que lo impartirá Carles Numenek, tenemos a, otra vez repetirá, Javier Rosano, tenemos a Toni Gutiérrez, que nos hablará de astrofotografía, a Mabel, que hablará de un tema que vamos a hablar hoy también, que es lo de los stencils, otra vez. Tenemos a Matia Vici, y nada, también hay que decir que este Inite va a ser un homenaje a nuestra querida amiga, ya fallecida, Isa Herrera, que era el 50% de Ladies of Light, y este congreso va a ser un homenaje a ella. O sea, creo que va a ser un congreso bueno, va a ser emotivo, y que no os tenéis que perder. Y allí estaremos, haremos un podcast allí en directo, o haremos un, ¿cómo se dice? Una, un cubrimiento, haremos un cubrimiento del, cubriremos el evento, vamos. Y nada, como os he comentado antes, hoy tenemos un invitado, que ya ha pasado varias veces por el podcast, pero es que nos comentó la semana pasada, nos dijo, oye, que habéis hecho un programa sobre stencils, y os habéis dejado algunos stencils muy importantes, por explicar, y realmente tenía razón, y dijimos, ostras, ¿y no te importaría venir al programa, a Laikas, y explicarlo tú? Y, bueno, al principio no quería, pero luego al final lo hemos convencido, y viene preparado, viene con el arsenal de fotos, y de stencils para enseñarnos, así que si queréis, le doy paso, una vez más, a Frodo Álvarez. ¿Qué tal, Frodo? ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos. Pues nada, genial, aquí, en el tallercito, aquí, haciendo cosas, currando. Sí, no paras, tío, estás siempre barriado para abajo. A ver, en una cosa o en otra, pero siempre, siempre activo, tío. ¿El qué? Siempre en el mundo de la IPT. Siempre en el mundo del light painting. Sí, sí, no se puede parar aquí, ya lo sabes, y más cuando intentas vivir de ello, hay que estar ahí a tope, si no es en una cosa o en otra. Bueno, espérate, hemos tenido un pequeño problema de cobertura, a ver. ¿Tú me oíes bien, ¿no, Frodo? ¿O me oíes cortado? No, no, perfecto, perfecto. Vale, aquí te oigo cortado, lo que no sé si en el programa luego se oirá bien, pero bueno, vamos a lo que importa. Esperemos que la cobertura aguante. Y bien, Frodo, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué nos hemos dejado? El programa que hiciste estaba genial, pero es que, claro, el mundo de las stencils es un mundo tan extenso, que llegó un punto que al final es como que estabais en la punta del iceberg, y al final pues hay cosas que se puede ir bastante más allá con las stencils, ¿no? Entonces, dejándolo donde lo habíais dejado, que yo creo que eran las stencils ahí a color, donde pues recortabais la cartulina, por ejemplo, y podíais rellenar formas con colores, para tener algo así a color, pues yo también, pues luego ya acabé haciendo unas stencils que eran a todo color, y os enseño cómo son, para hacerlas lo que hacía era imprimirlas en fotolitos, bueno, justo esta no tiene color, a ver, espere, por ejemplo, esta, a ver, entonces, son stencils que están impresas en fotolitos, los fotolitos se usan para hacer, por ejemplo, para serigrafiar, por ejemplo, y entonces lo que hago es imprimir dos, lo que quiero, lo que quiero va a ir en color, lo que quiero que se vea con luz, y lo demás va a ir en negro, el fondo negro, entonces también lo que hago es imprimir dos, para poner, superponer una sobre otra, y que los colores sean un poco más intensos, entonces esto cuando le das luz, bueno, más o menos ya se ve, pero mira, si le damos ahí, ah no, es demasiada luz esto, bueno, mira, cuando le damos luz, pues sí que obtenemos unas plantillas, con mucho nivel de detalle, y mucho color, no son zonas planas, porque están totalmente coloreadas, y que dan unos efectos muy chulos, tengo varios, mira, esta es otra, una luna, también muy chula, ahora os enseñaré como las lanzo, el soporte que tengo y todo, a ver si tengo alguna que tenga más colores, vale, a ver, ¿qué consideras que tiene más calidad para ti, Frodo, las que son así en fotolito, o en lo que es en formato ya digital, o sea, con una tablet y tal? La verdad que estas quedan... Porque con la tablet, la tablet muchas veces se ve el pixel. Sí, es que la tablet al final, como es tan pequeñita, no lo sé, a ver, estas a mí me funcionan muy bien, son más aparatosas, porque tienes que llevar el aparato, y luego las extensas digitales, necesitarías otro tipo para dejar la tablet muy quieta, a ver, no, son más cómodas las analógicas, estas, que las de la tablet, porque antes supondría poner otro, colocar otro trípode, con la tablet ahí, hacer muchas pruebas de encuadre, y, y se complicaría más la foto. Estas, la verdad, funcionan bastante bien, mira, te voy a enseñar esta, por ejemplo, que es este, un ojo de dragón, a ver si se ve, pues estas, cuando les da la luz, pues quedan brutales, y es que quedan como muy bien funcionadas en la foto, por el nivel de detalle que tienen, entonces si la foto es de buena calidad, le imprimen esa buena calidad, pues sabes que te va a quedar en tu foto, con buena calidad, buena resolución. Entonces, con esta técnica, pues puedes imprimir plantillas muy a todo color, y creo que había, os había puesto por ahí alguna foto, para que la pudierais enseñar, tengo ahí, sí, hay unas que aparece una luna, con los platillos volantes, hay otra que aparece un Saturno ahí, con unos anillos, que queda muy chula, otra que está ahí de una miniatura, con una rata, que se ve una luna de fondo, y queda bastante chula, entonces a mí lo que me aportan estas plantillas, es que me parecen como muy realistas, si las otras están muy chulas, las de colorear, pero a la vez es algo muy plano, tengo aquí por ejemplo esta, que es un Barsinson, también, no me acuerdo dónde la había usado esta, y esta sería un poco también, esta sería el mismo efecto, que las que habíais mostrado vosotros, porque esto lo podríais recortar, y sí que se podría colorear por detrás, con geles de colores, sería muy plano, pero estas que os enseñé antes, pues esta sería muy difícil colorear por detrás, por la riqueza de colores que tiene, y texturas, entonces os preguntaréis, vale, ¿cómo usas estas plantillas? ¿cómo las? Sí. Eso es. Dime, ¿cómo las lanzo, no? Vale, pues ahora te enseño. Sí, sí, te iba a decir eso, que cómo, o sea, que cómo las usas, y además, ¿cómo las haces? O sea, ¿cómo se hacen esos fotolitos? ¿Los haces tú? ¿Los llevas a hacer algún sitio? ¿Los llevas a hacer algún sitio? Es imprimirlos, vas con la imagen, y lo imprimes aquí en estos fotolitos, creo que eso de los fotolitos, tiene diferentes nombres, en función de cómo lo uses, porque también, un sitio que los hice aquí en Madrid, los fotolitos eran como transparentes, estos son un poco como, traslúcidos, a ver si se ve algo aquí, de nada, es que es todo negro, mira, esto por ejemplo, que es blanco, aquí no sé si se ve, ese color blanco, es el blanco del propio papel, es como una especie de papel cebolla gordito, no es un fotolito totalmente transparente, ¿vale? Entonces yo esto es para lanzarlos, pues utilizo un soporte y un flash, que bueno, tengo el típico de toda la vida, que se podía hacer con cajas de cartón, y... que se podía hacer con cajas de cartón, así, por dentro de esta caja, pues está con, creo que con papel albal, o folios blancos, para que refleje bien la luz, y entonces al lanzar el flash, a ver, flash, vaya, no dispara el flash, no sé por qué ahora, bueno, lanzas el flash, y la stencil se queda fijada en nuestra foto, pero tengo una, que es la que quería enseñar, y luego ya digo quién la creó, y os digo dónde podéis ver un tutorial, que esta es la que más me gusta, porque esta es portable, vale, es una stencil portable, me la voy a apoyar aquí, para que se vea, porque aquí lo que yo hago es, abrir así, en forma de pirámide, ahora ya veis lo que tiene dentro, son unas aletas, aquí dentro tengo, esto es como una carpetilla, estas de un portafolio, y por aquí pues introduzco la plantilla, mira, esta es una de estas de la luna, por aquí introduzco la plantilla, vale, con cuidado, soy un burro, esa está más currado, que la versión portátil de Loren, que era más pequeñita, esto es, eso es más pro, eso es una carpeta ahí, súper profesional. Ahora la dejo montada, entonces claro, aquí al recibir el flashazo, se vería la luna, esta la verdad que le necesito una mejora, porque este papel ya se me, refleja mucho, ahora yo creo que ya podría encontrar, otra superficie aquí, que lo hiciera más resistente, y no me reflejara, por aquí, mira, ves por ejemplo aquí, que refleja una luz que tengo delante, esto tendría que tener cuidado, a la hora de usarlo, que no me esté reflejando una farola, o cualquier otra luz, pero esto queda muy chulo, entonces esto, a la hora de montarlo, pues, se me despego aquí una cosa, pues esto, monto así, tengo aquí un difusor, bueno, aquí también, donde tengo aquí, donde metí aquí la stencil, aquí lo veis todo blanco, porque tengo folios, folios pues me hacen un poco de difusores, me bajan la intensidad de la luz del flash, entonces a veces, pues, meto folios o quito folios, para dejarla como yo quiero, ¿vale? Entonces, a ver, le pongo aquí esta historia, que es el difusor este, que se me había despegado, y tengo velcros en las aristas, de manera, que en un periquete, tenemos aquí montada, nuestra, una especie de pirámide, ¿vale? aquí dejamos un hueco, que encaja perfectamente el flash, donde tengo el flash, el flash, y una vez con el flash dentro, pues ya lo podemos disparar, aquí, bueno, es que ahora aquí tengo muchos reflejos, sacamos la luna, esta es una foto de la luna, sacamos la luna en la foto, entonces, bueno, este es un, luego hablaré un poco de los referentes, así, en, en stencils, y este es una, un portal stencils que hizo TicTap, era un laypenter que ahora no está muy activo, pero allá por 2009 o así, estaba ahí a tope, esos primeros años de, de esta generación de laypenters de Flickr, y la verdad que, desde que me lo hice en su día, pues aún me aguanta, yo mira que soy un burro, y destrozo las herramientas, pues esto todavía me está aguantando, así que, muy mala idea no era, entonces, nada, yo lo recomiendo, sobre todo por eso, ese, ese fotolito, ese fotolito, es la, la foto esa que me has enseñado, el dinosaurio con la luna, ¿no? Por ejemplo, esa sería la, la foto, y ahí veis que, joder, hubo mucha peña que me preguntó, pero como está, ¿cómo está una estrella delante de la luna? Y ojoder, porque la luna es una, 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 la mayoría de veces que, que la gente pensaba que, que estaba ahí la luna de verdad, por eso que quedan lunas muy, muy realistas, otra que os había enseñado aquí, que era la típica escena, la típica imagen de la luna con los cráteres y tal, esta queda brutal, esta no sé si os la di en alguna foto, ah, bueno, esta es la que sale en la, en la foto de la rata dentro del tubo, es como una miniatura con un tubo de, de papel higiénico, no, un tubo así gordo, conectado en el objetivo, agujereado, y en el fondo, pues sí que puse la luna ahí asomando, pues sería este stencil de, de la luna, vale, y así hablando de soportes, os voy a enseñar otro, un soporte que, que me gusta mucho, que es este así, muy pequeñito, aquí tengo, varios hechos con, diferentes cosas, sobre todo esto lo usé en algún evento, y tal, entonces aquí con una linterna, pues das golpes, por ejemplo, con la linterna Ryus, de la Ipentine Paradise, que tiene el modo S Flash, pues sería súper chulo, porque cada vez que das al botón, te lanzan un, un flashazo de luz, de 5 milisegundos, creo que era, entonces pues para este tipo de stencils, funcionaría genial, esta pues es una con mi, con mi logo, pero puedes hacer, yo que sé, tengo unas de notas de música, puedes hacer cualquier cosita, así con estas, vale, son muy cómodas, es una cajita, que la puedo desmontar, y sería plana, la desmontas, y sería plana, en el agujero, pues le puse, una cajita, y la reta, la recortas con el logo que tú quieres, podría ser una caja de perfume, perfectamente, y ya está, ¿no? Sí, bueno, esta la encargué, para que fueran ahí del tamaño que yo quería, y con esta apertura atrás, para meter la linterna, pero bueno, esto con una caja pequeña, lo puede hacer cualquiera, cajas pequeñas, será por cajas, ¿qué más? Bueno, entonces este era un poco el tema, de la stencil a todo color, que yo creo que va un pasito más allá, de las que habéis enseñado, y con esto se podrían hacer virguerías, imagínate que te haces, pues yo que sé, la cara de Eddie, la mascota de Iron Maiden, ¿te acuerdas? Que era un... Imagínate que te haces la foto, y miras abajo, en la cabeza pones esa foto, pero con una stencil, pues podrías llegar a tener algo súper realista, que diga la peña, hostias, pero ¿qué coño es esto? ¿Cómo hiciste esa cara ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? Pues bueno, yo creo que es una aplicación bastante creativa, de las plantillas. Y luego, hay otro tipo de plantillas, pues ahora no tengo ninguna a mano, bueno, otro tipo de plantillas sería, aquí estamos usando como una, algo negro que tiene recortado algo, por lo cual pasa la luz, ¿vale? Pero, ¿y si usamos al revés, lo contrario? Imaginaros que tengo aquí, pues, imaginar que quiero hacer un conejo, o bueno, en el caso de unas fotos que tengo ahí, de ejemplo un tigre, imaginar que yo quiero hacer un tigre, puedo recortar el tigre en cartón, y utilizando herramientas de luz, siluetearlo, rodearlo por los contornos, y lo que haces es conseguir el contorno de esa silueta, de tal manera que te queda ya representado en la foto, tiene la forma en negro, o sea, sería totalmente negro, y la luz, sería como si la silueta emanara luz, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mira, podéis ver ahí el ejemplo de, una foto que hice con Pat en el templo de Vod, que tiene un tigre que está ardiendo, ahí para darle más textura, tal, pues ese cartón del tigre, le hice mogollón las vetas, las hice también recortadas, para que pasara la luz a través de ellas, o esta es una técnica que también utilizo mucho para hacer las alas, o alas con fuego, entonces tengo una ala recortada en cartón, con agujeros por el medio, la coloco detrás de la espalda del modelo, y por ejemplo, con la brocha de luz, le voy aplicando el efecto, con el ala ahí fija, le voy aplicando el efecto por todos los bordes, por todos los agujeros, y al final conseguimos unas texturas ahí, unas formas, con unas texturas muy guays, ¿no? Jugando con la luz y la sombra, o sea, la luz y el negro. Entonces, esta es una propuesta muy interesante, un uso muy interesante de las stencils, y... Pero estas stencils, el stencil este del tigre, esto es grande, ¿no? Sí, sí, ese es de ese tamaño. Esto es algo grande. Está posado ahí al lado de Patry, sí. Esa es grande. ¿Y las alas también? ¿Para llevarte eso? O sea... Ese tamaño. Mochila, trípode, luces, stencils, pues eso no se da una mirada, eso parece que está... A ver, en este caso, íbamos a por esta foto en concreto, entonces sí, tenías que cargar con ello, esto sí que lo encargaba con unas amigas que tienen una empresa que se llama cartonin.es, cartonin, y yo encargaba, pasaba el diseño, lo que eran estas medidas y me lo daban en cartón. Puedes elegir también la dureza del cartón. Si la quieres para un solo uso, lo pides finito, te vale muy poco, y si no lo puedes pillar ahí, pues más gordo, te suelen poner a lo mejor varias capas de cartón y puedes tener algo ahí muy resistente. Entonces, eso está muy guay. Hay también otra foto que os enseña ahí de una sesión que hicimos que se llama China de esa futura, que usamos esta técnica para crear unos edificios como unos templos chinos. De esa tenemos también un vídeo en YouTube de cómo se hizo esa sesión, así que podríais vernos cómo usamos estas plantillas y lo bien que quedan. En ese caso, en concreto, para generar esa silueta, en vez de rodearla con herramientas de luz, lo que hacíamos era aplicar humo y el humo darle color, entonces que creaba un ambiente muy interesante. Con esta técnica también hicimos un evento muy guapo en una noche al Blanca de Oviedo que querían promocionar la antigua muralla de la ciudad de Oviedo y entonces invitamos a los ciudadanos a venir con nosotros y íbamos a crear una animación stop motion. Para hacer esa animación stop motion, queríamos generar una silueta de una persona caminando para que fueran todas igual, como sabemos que algunas personas son más altas y más pequeñas, pues lo que hicimos fue generar muchos cuerpos de descomponer el movimiento de caminar en varias plantillas, que estas sí que eran grandes, estas tendrían a lo mejor unos 60 o así hasta el cuello. Lo que hacíamos era tener la plantilla hasta el cuello y luego la gente la silueteaba y asomaba su cara por la plantilla y entonces eran ellos mismos caminando, ¿no? Era un personaje inventado, pero con la cabeza de los participantes y quedó una animación muy chula. Eso ya os paso el link también para que la veáis. Os puse ahí una foto donde se puede ver las tens y la tamaño real con una persona. No sé si tú la estás viendo ahora en la carpeta que te puse. Sí, sí, la estás viendo ahora mismo. Para que veas las dimensiones de esa plantilla y, bueno, al ver la animación final puedes ver las posibilidades de esto, ¿no? O sea, las plantillas y las usas en una animación te dan ese juego de que te permiten tener esa continuidad entre el dibujo de un fotograma y el del siguiente, ¿no? El usar plantillas es un recurso muy interesante que fue lo que usamos mucho en un videoclip que hicimos con Light Pending, una animación que luego también estuvo en festivales y en ese proyecto pues que teníamos diferentes animales ¿Cuántos usaste de estos? Para el caso de las personas estas? Sí. Pues no sé si eran seis u ocho. ¿Dos o tres cartones? ¿Puede ser? No, no, más. Teníamos ocho, yo creo. Teníamos mogollón y entonces el movimiento era muy guay. O sea, ya... Luego pone ahí un pequeño... Muy fluido. Sí. Ah, creo que hay un gif. Hay un gif en la carpeta que te puse y hay un pequeño gif que se puede ver un poco el movimiento que tenía. A ver si lo veo. Ah, sí. Espera, a ver. Fue una acción muy divertida. Nos metimos en un embolado aquí porque, claro, al final aquí fue un currazo de la de Dios. Teníamos que ir moviendo el trípode para cada persona para ir recorriendo la muralla. A la vez íbamos haciendo dibujos en la pared. La gente se lo disfrutó muchísimo. Pero usaste... Así viendo el gif me di cuenta que usaste varios stencils, ¿no? Porque también veo un gato por ahí. Veo un perro en el suelo. A ver. Ah, sí. Teníamos la stencil de la maricula. No, no, no. Sí, sí, sí. Es verdad. El perro y el gato también era con stencils. Sí, sí, sí. Perdona. La flor, no. La flor la ha dibujado. Pero tenía... O sea, eran varios stencils porque el perro tiene diferente movimiento de patas. Sí, sí, sí. Eso teníamos también varias, pero esas eran más chiquititas. Esas no sé ni dónde habrán quedado. Esas stencils. Hostia, pues es un puntazo. Sí, sí. Fue un currazo de la leche. Bueno, ahora... Joder, la verdad que no me acuerdo. Igual hasta las hice con el piste de stick esas. No me acuerdo. Pues ahora no te lo sé. Pues si lo has hecho con el piste de stick te puedo decir que están muy cuadradas. O sea, está muy en el sitio, ¿sabes? Yo creo que eran stencils. Sí, es que esas estaba ahí encargado. Educa Gigal yo creo que era el encargado de que iba poniendo esas y ya ni me acuerdo. Esto fue en 2014 ya. O sea, ya... Nueve años ya de esto. Madre mía, por no ha llovido. Pues nada, a ver. Yo creo que esta técnica puede abrir los ojos a mucha gente a poder abrir la creatividad de mucha gente, ¿no? Se puede explorar mucho más este campo de este tipo de stencils en negativo. Y bueno, no sé. Es que claro, tampoco tenía muchísimo más que contar. Yo quería a lo mejor también para la gente que le atrae mucho a este mundo de las stencils sí que hubo... Yo cuando lo descubrí pues había un grupo en Flickr. En Flickr había una comunidad grande de Laypenters allá por 2009, 2010, por esos años y había un grupo que se llamaba Light Stencil Central que recomiendo visitarlo porque puede ser muy inspirador. Ese grupo lo había creado TicTac. Tiene unas fotos chulísimas con stencils. Estas sí que eran más de formato como tú decías, pues la... el recorte con colores con colores por detrás, ¿no? Entonces tiene fotos ahí llenas de mariposas de colores, unos marcianitos, las tortugas marinas son una pasada y veis que consigue unas formas muy, muy, muy chulas. Tiene una ahí de unos origamis, no sé si la estáis viendo, que bueno, no lo puedo afirmar la técnica, pero yo entiendo que es el recorte del origami en el cartón y por detrás yo creo que tiene como una especie de papeles de regalo o folios con esas imágenes y al dar la luz por eso salen con dibujos dentro del origami. Sí, yo diría que es lo que tú dices es el stencil recortable y lo que tú dices y luego rellenado con diferentes colores, texturas. Entonces un mismo stencil, aquí lo que está aplicando es como una misma stencil añadiendo diferentes patrones de colores detrás pues tienes ya diferentes diferentes rellenos de ese mismo stencil. Entonces me parece muy... Aparte mola porque le da mucha profundidad porque está como en un túnel. Sí, bueno, ahí también porque se alejó a la hora de lanzar las stencils y quedó una cosa ahí muy chula. Está muy guapa. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy explorable porque ahora yo creo que se están usando bastante poco el tema de las stencils. Y bueno, ya ves, ahí hay cosas ahí muy chulas. Aquí en España le está dando caña Mabel, Mabel Salgado. De hecho, creo que la suponencia de Ignite este año va de eso, va de stencils. Sí, la iba a mencionar luego porque son... Tiene unas plantillas que las hacía un neoyorquino antes que también voy a hablar de él, que se llamaba David Slates. Tiene muchas fotos ahí en el grupo esa también. él era una persona que no salía mucho a hacer light painting, le encantaba el light painting, pero la verdad que no sé cómo está ahora, pero estaba superando un cáncer. Y entonces no salía mucho de su casa y todo el light painting que hacía, lo hacía en casa. Trabajaba mucho los light man, los hombres de luz y pues hubo una temporada que hacía mucho estas stencils que ponía formas de animales a un tamaño grande y las coloreaba por detrás. Vemos aquí, os muestro aquí una imagen como de una silueta de un oso y aquí lo que está haciendo es rellenarlo por donde hay agujero, por rellenarlo con diferentes herramientas de luz, consiguiendo una textura dentro de esos recortes. Unos tiburones ahí por ahí. Pero son grandes, 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 ¿eh? Sí, estas son grandes y por eso estas me recuerdan un poco a las de Mabel. La verdad que no sé cómo las hizo, yo me las estaba imaginando así. Lo veremos en la ponencia de Ignite, a ver qué nos cuenta. Sí. Pero así es como me las imagino. Y luego había otro referente que se llamaba Gareth Nathan, Garnaza, bueno, sigue activo todavía, él es irlandés y le dio mucha caña al tema de las stencils en su día y tiene trabajos pues muy impresionantes como podéis ver en la carpetita esa. Sobre todo me encanta una imagen que haya ido un cangrejo, esa me encanta, es una pasada. Y ya pues esto os voy a contar una anécdota porque hay otra de las fotos que veis que aparece un gnomo, un pequeño gnomo. Me gusta el gnomo light printer. Vale, pues ese gnomo era de gnomo, el gnomo. Eso fue un proyecto guapísimo que no sé si era de 2012 o algo así que esta persona Gareth pues invitó a gente a participar en un proyecto que tenía que era vamos a hacer que el gnomo viaje por el mundo. Como el enano de Amelie, pues una cosa parecida. Entonces nos apuntamos en una lista a light printers de todo el mundo y teníamos creo, recibíamos las stencils y creo que teníamos dos semanas para crear fotos con ellas, subirlas a la red con, bueno, no sé si era que ya había hashtags o no, pero subirlas y ya pasársela al siguiente. Entonces fue un proyecto muy guapo mientras duró porque creo que se quedó ya olvidada en Canadá y no salió más ahí a flote. Fue una pena porque a mí me encantaba ese proyecto y hubiera molado ver que a lo mejor pasan los años y sigue dando vueltas por el mundo esa stencil. Hace poco en estos recuerdos que te da Facebook pues me la recordó hace siete años no sé qué, lo que sea esta foto y la publiqué y contestó Gara, hombre, mi no, mi no, no sé qué y hubo un poco de morriña y de joder ¿por qué no sacamos este proyecto otra vez adelante? Y dijo que a lo mejor se animaba a hacerlo otra vez. Yo le di todo mi apoyo para intentar animar a la gente de España que se apunte y bueno, si tal por supuesto os avisaría ya lo comentáis vosotros aquí ya se nos apuntará muchísima gente. Ahí lo que recibías es que ahora es un buen momento para hacer esto porque ahora hay mucho artista light painter mucho más que antes o sea, mucho más que antes y me parece muy interesante esto. Claro y el duendecillo este date cuenta que lo puedes poner en cualquier lado puedes hacer fotos en casa, en exteriores, en cualquier sitio. Esto te daba una cartulina de tamaño folio, tamaño llena 4 y ya tú pues te tenías que construir tu soporte para poder lanzarla y bueno, pues estos son los referentes para mí que yo creo que los que al menos a mí me iniciaron un poco en este mundillo además de ese grupo que te comento de Flickr que es muy interesante para que la gente lo vea porque va a coger mucha inspiración entonces estos serían mis principales referentes en este sentido. Hubo mucha gente que hizo stencils antes pero estos para mí fueron los más guays pero esta gente sigue activa sigue activa bro Pues a ver lo último que vi de TikTok no sé si era de 2019 me parece esta era gente que estaba en Flickr y ahora sé que está haciendo joyería artesanal a lo mejor ya no hacen tanto light painting y no hacen yo creo que no están muy activos prácticamente nada y y es una pena porque sí que había muchísimos light painters antes que poco a poco se van bajando el carro supongo que la vida por circunstancias pues te acaba quitando tiempo para para hacer esto que al final empezó siempre para todos como un gran hobby ¿no? pero luego no siempre se puede mantener sin familia horarios y todo ese tema pero al final el que es light painter es light painter para siempre y que lo puedes dejar una temporada pero al final cuando vuelves esto es como ir en bicicleta o sea coges el rollo y lo sabes hacer todo realmente o sea quizás has perdido un poco de destreza has perdido un poco de habilidad pero eso lo llevas dentro eso sabes hacerlo y sabes las herramientas sabes el manejo de la cámara y lo sabes todo sí lo que pasa es que antes claro al ser joven descubrirlo así por primera vez pues es como que tienes mucho tiempo y energía para hacer mil cosas y claro al final te falta tiempo yo entiendo que de vez en cuando a lo mejor hacen algo por diversión con amigos vamos a hacer esto pero que no se dedican a subir mucha fotografía al eye painting así de forma regular pero bueno es entendible y su legado sigue ahí lo cual es muy bueno para todos ¿no? luego a ver hay varios referentes actuales que tienes que tienen algo muy interesante o sea yo aquí os recomendaría ver el trabajo de Kim Von Coels por ejemplo tiene mismamente en su página web una serie de retratos con stencils que son una maravilla a mí me encantan no sé si estás viendo algo monta texturas sobre los retratos y son resultados geniales esto aquí la técnica ya la contará a ella estoy seguro que que algún día la podremos ver contando su técnica no voy a venir yo a destripar aquí nada pero pero vamos a mí me encanta su trabajo ella además le gusta mucho también ella dispara mucho en analógico y hace dobles exposiciones analógicas yo estuve con ella en varios viajes y siempre se lleva su camarita y está haciendo pues aquí las fotos de flores tal y luego da la vuelta al carrete lo vuelve a poner otra vez y sabe más o menos que ese carrete era de flores composiciones con flores y luego la va montando con retratos y a veces le salían unas genialidades pero maravillosas es una chica muy creativa que quien no conozca su trabajo pues le recomiendo enormemente verlo nunca había escuchado a nadie que hiciera eso sacar un carrete y volver a enrollarlo volver a ponerlo sí para volver a exponer sobre eso claro yo entiendo que la primera foto ya lo busca y que quede no sé que tenga partes de negros y coloridas y tal para que o busca saber mira dejo aquí un hueco central porque ahí me va a venir bien yo creo que hace ya la primera foto pensando cómo le podría encajar luego ahí retratos yo creo que incluso que tomaba notas en una libretita de cada foto que hacía cómo era para luego hacerse una idea a la hora de tal algo súper experimental porque imagínate que te confundes se te olvida apuntar una y entonces a partir de ahí piensas que o sea están todas mal ¿no? los apuntes que tú tenías ya sí sí a ver otra otra muy actual que está haciendo ahora mismo estos días estos meses últimos meses unos trabajos muy de ella es Cristina Salinas Cristina de Leipender y está usando unas stencils que las usa como guía y tienen también textura a veces juega con iluminarlas o hacer cosas delante de ella para tener referencia de la forma de la silueta o sea no usa la silueta para pasar luz a través de ella ni para siluetearla aplicando luz por el contorno sino que la usa para tener la referencia de dónde tiene que rellenar con luz entonces son unos cuervos así un poco humanoides entonces que le sirve para para crear esas formas como plantilla plantilla la referencia claro la plantilla la usan como una referencia está colgando making of estos días eso si no lo viste si no lo visteis podéis entrar en sus perfiles que cuelga making of tiene una especie de tripo de un soporte así sobre el cual cuelga la plantilla así grande y entonces ya tienes pues la forma de estoy viendo aquí una que es como una especie de ave fénix tal pues tienes el ave fénix la forma ahí y ya pues con luces lo rellena de color pero delante tiene esa referencia ahí con lo cual le quedan formas muy simétricas y sabe muy bien que efecto aplicar en cada sitio para darle esa textura y la verdad que está sacando unos resultados que me encantan y además lo bueno de todo esto que al final lo llevó el tema este de las extensis lo llevó a su terreno y hizo algo muy novedoso y muy suyo por eso digo que tenemos que buscar inspiración en todo esto porque siempre puedes sacar algo algo nuevo gracias al uso de las extensis que son una gran herramienta complementaria a todas las demás que tenemos nos permiten hacer muchísimas cosas entonces el trabajo de me ha gustado me ha gustado esta chica hablaré con Lorena a ver si la podemos traer un día al programa que me parece una aportación muy interesante es americana no sé si habla castellano habría que preguntarle es que el apellido quizá tiene algo de latino quizá a ver si pregúntale sería podría ser sí sería la caña además a ver yo cuando siempre estaba buscando artistas internacionales para que hable de español claro porque si no cuesta encontrar cuesta encontrar claro pues mira se le puede preguntar porque vamos tiene una técnica muy suya y que le encantaría a todo el mundo vamos y bueno poco más me queda me queda otra persona actual que ya tiene otro uso de las stencils que son ya un pasito más allá que son las stencils digitales las stencils digitales se trata de usar por ejemplo una tableta un ipad una tableta con una imagen una imagen que evidentemente lo que no quieres que se vea lo tienes que poner en negro y lo que quieres que se vea se pone o sea tiene luz porque la pantalla es retroiluminada para trabajar con las tablets pues son un poco más aparatosas porque claro necesitaríamos colocar un trípode sujetando la tablet en nuestro encuadre nos haría tener que hacer pruebas pruebas previas para encuadrarlo donde queremos poner unas marcadas para ese trípode pero bueno quedan trabajos muy chulos y de quien estoy hablando es de Martin Barras un inglés bueno lo usan mucho muchos de los lightbenders ingleses las usan también Tim Gamble las usa bastante también Chris Thompson también las usa y tienen unas cosas muy chulas consigues unas texturas y unos mundos de ciencia ficción impresionantes no sé si ves aquí una foto que hay como un tubo así como hecho con cadenas bueno le dan una textura y una nueva dimensión y un mundo nuevo llenísimo de creatividad al mundo de las stencils bueno esto yo creo que es algo más guay para hacer a lo mejor en estudio por ejemplo sería una herramienta muy cómoda en un estudio que a lo mejor estás más limitado pues de repente puedes inventarte aquí una película tremenda puedes hacer que estás en el esta foto me recuerda a la foto que hiciste en confinamiento aquella que se veían los glóbulos rojos ah sí sí ¿sabes cuál te digo o no? sí sí es que me recuerda a eso me recuerda podría ser a ver igual estoy equivocado ya que usaron una tele pero yo allí en esa que hice en el confinamiento habíamos usado la tele ah sí y había usado el iPad también para hacer las moléculas de coronavirus sí sí tenía la tele es que me sonaba que me chocó sí tenía la tele con el fondo del interior de una vena del cuerpo humano y tal y luego con la tablet tenía diferentes tamaños de la bola del coronavirus y la ponía la colocaba ahí donde quería incluso si quería que quedara había una una por ejemplo bueno luego os busco la foto para que la podáis incluir la molécula de coronavirus que había más a la izquierda del todo de la foto como era una zona más oscura de la foto pues ahí le bajé mucho más el brillo al iPad para también igualarla y darle sentido que estuviera también mucho más oscura para integrarla mejor en la fotografía entonces sí el uso de las stencils digitales pues yo creo que es ya lo último en stencils y que eso vamos que nos permiten hacer lo que queramos lo que queramos es que es lo lo guapo del eye painting que las posibilidades son tan infinitas que a poco que tires de un hilo voy a investigar por aquí voy a investigar por allá pues puedes desarrollar muchísimas cosas muy nuevas porque al final muchas veces acabamos cayendo en hacer siempre lo mismo hacer siempre lo que ves ahí más cercano y a veces nos falta investigar un poquitín más venga voy a voy a profundizar un poco más en todo esto porque tiene mucho potencial y en este caso en el mundo de las stencils yo creo que lo tiene y animo a todos a darle cañita sabes que es lo difícil Frodo crearse una una identidad propia en el eye painting porque si bueno muchos sabemos hacer muchas cosas hay cosas que se dan mejor cosas que se dan peor pero crear algo que digas esto es de este artista es suyo eso es súper complicado o sea esa debería ser la meta de todo el eye painting hacer algo que sea solo de él pero eso es y se puede hacer estoy seguro que se puede hacer con dedicación investigando sobre las herramientas pero siempre se puede dar una vuelta de tuerca a todo a todas las técnicas si 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 es lo que estaba pensando por ejemplo si ir más lejos si ir más lejos las esferas mismos las esferas han evolucionado o sea no se hacen ahora como se hacían si se pueden hacer pero hay mil formas de hacer esferas ahora claro ahora evolucionaron muchísimo el tema de las esferas dándoles de textura muchísimas si 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 exactamente o sea es todo todo profundizar en algo y luego decías conseguir esa identidad propia al final debería ser la meta y debería ser un poco a lo mejor a lo que por inercia acabas llegando porque al final a base de probar esto lo otro pues al final vas quedándote con lo que te gusta con lo que te sientes cómodo con lo que se te da bien y al final pues sí que a lo mejor lo acabas teniendo un poco llevando un poco a tu terreno ya sabes que te gusta que no y al final si haces cosas que a base de hacer cosas de un estilo todo el tiempo se acaba convirtiendo un poco en tuyo lo acabas haciendo tu propia identidad así ¿no? o sea que sí debería ser un poco aparte que mola dejar un legado un legado como la inventer claramente pues bueno hablando de yo creo que ha quedado dime dime nada eso quería ampliar un poco más lo que habíais hecho porque sí que me había quedado en plan se podía haber hablado de esto y lo otro y yo creo que a la gente que le gustó el primer episodio pues le puede gustar también esto y abrir ahí un nuevo mundo de posibilidades tenéis que dejar algún link abajo sobre todo el grupo este de de la extension central porque va a ser muy interesante para la gente y y nada tú dirás si todos los todos los links que has que has pasado los ponemos en la descripción del programa y las fotografías imagino que el Oren las irá colocando encima irá escuchando a ver me imagino que el podcast le va a interesar y como lo va a editar él él irá poniendo conforme hablamos de la fotografía las irá colocando encima para que se vayan viendo el GIF no sé si podrá hacerlo pero bueno supongo que supongo que sí que se podrá vale si no hay un documento y nada decirte que muchísimas gracias por gracias a vosotros tenemos un problema de comunicación porque hay problemas de cobertura se te cortó algo no me oyes o qué yo a ti te digo perfecto no sé yo te digo yo te digo a ti cortado casi todo el rato vale entonces como no vamos a saber de quién es el problema yo rezo porque el programa se haya grabado perfecto porque por lo menos la onda de la onda de sonido se ve bien y como grabamos en local pues no creo que haya problema pero estoy rezando porque ha ido todo bien si no te tocará pegar la chapa otro día otra vez vale nada sin problema a mí ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis para mí un placer soy vuestro fan número uno aquí en Livecast no me lo pierdo nunca así que nada gracias espero que esto les sea útil a todos y nada aquí me tenéis para lo que queráis pues muchas gracias Frodo gracias por por complementar nuestros programas siempre por traernos información nueva por hablarnos de artistas eres un colaborador muy importante para el podcast y nada muchísimas gracias por por todo por haber venido y y nada voy a dar el el pistoletazo de salida para para finalizar este podcast aquí que llevamos mira llevamos 46 minutos al final ha dado un programa extenso sí pensé que iba a haber sido menos y mira pues no no al final mira yo he dado 5 minutos de 4 noticias al principio y luego el resto es tuyo o sea el programa hoy has hecho tú de Loren de verdad si es que da da para más de lo que pensábamos el tema de las stencils es que es un mundo nuevo el mundo de las stencils da para mucho así que nada a ver si vemos trabajitos nuevos por ahí pues sí eso esperamos pues nada amigos like us este programa llega hasta aquí y nada si queréis saber de nuestros trabajos podéis seguirnos en nuestras redes sociales que son instagram arroba lighthunters.es en facebook lighthunters bcn en nuestro canal de youtube lighthunters en nuestra página web www.lighthunters.es y en las principales plataformas de podcast spotify google podcast apple podcast y ibox también podéis enviarnos un correo electrónico a lightcast arroba lighthunters.es donde podéis enviarnos vuestras ideas de programa o si como ha sido el caso hoy notáis que falta algo por decir nos lo podéis comunicar y si es interesante y tal nos traemos al programa y nada amigos pues hasta aquí este like us como ya sabéis nuestra frase mítica pilas cargadas y a disfrutar de la noche chicos un abrazo frodo gracias por venir un abrazo gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.